Se trata de las dosis contra la COVID-19 para niños y niñas entre los 5 y 12 años. Desde finales de noviembre estaban agotadas en las áreas de salud. Panamá está igual que nosotros, porque quiero ponerlo así de esa manera también, no es un tema solo de Costa Rica. Las vacunas se vencieron, las de Panamá se vencieron en diciembre, no tienen en este momento ni tan siquiera para prestarnos, es decir, están también igual que nosotros esperando que lleguen las vacunas al país. Pues Costa Rica, yo creo que en el mes de febrero, más tardar 15, 20 de febrero, pudiésemos tener la disponibilidad de la vacuna de 5 a 11 años en Costa Rica. El OT que llegaría en febrero vendría a cubrir la población pendiente. Estamos haciendo gestiones con otros países y con la Organización Panamericana de la Salud para ver si nos pueden conseguir un préstamo en estos días. Pero ante la baja respuesta de los padres de familia, ¿qué podrían hacer las autoridades de salud? Yo creo que lo que se debería hacer en este momento es insistir plenamente en que las vacunas están muy lejos de ser experimentales. Ya se han puesto varios billones de vacunas a nivel mundial, no solamente en adultos, sino también en niños. Y ahora esta vacuna ya tiene bastante tiempo, la pediátrica debe estar dando vueltas. Y si bien es cierto, todas las vacunas tienen efectos secundarios. La vacuna de los cuatro años, vemos a los chiquitos con las piernas todas inflamadas, las de los dos años igual, el COVID o la vacuna contra el COVID no dejará de tener sus efectos secundarios, pero siempre caemos en lo mismo, costo-beneficio. El costo es leve, el beneficio es mucho. El Ministerio de Salud anunciará la fecha exacta de ingreso y la cantidad en los próximos días.